Usted llegó aquí una noche, solo. Preguntó por Caderuz. Pidió un arma. Él pensó que usted huía. Le pareció raro. Le avisó a la posta de la zona y esta sube a nosotros. ¿Cómo que le avisó? ¿Cómo que le avisó? Si él no puede hablar, ¡es mudo! Sí, pero puede hacer gestos. Incluso escribir. Aunque ya esta posta que está cercana a París había sido avisada por un correo a caballo a caballo, a caballo, eso. Eso es lo que yo necesito y es lo que usted me va a poner en la puerta para alargarme de aquí. No tiene escapatoria, cabalgante. A estas horas, todos los puestos fronterizos han sido avisados por telégrafo. ¿Y qué es mejor que se entregue? ¿Eso sería un atenuante? ¿Atenuante para qué? ¿Atenuante de qué? ¿De la orca? Ni lo piense, señor comisario, ni lo piense. Usted me va a poner un caballo en la puerta o de lo contrario va a caer sobre sus conciencias la muerte de este infeliz. Es inútil, cabalgante. Han ofrecido diez mil francos de recompensa por su captura. Cualquier que lo vea inmediatamente nos va a avisar. Ah, sí que era eso. ¿Eh? Ah, eso es lo que estaba buscando, juda. ¿Eh? Pues bien, felicito a la policía de Francia por la diligencia y por la recompensa. Lo que sí le aseguro, señor comisario, es que este no la va a cobrar. Juan Díaz, que no escape, que no escape. Juan Díaz, 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 que no escape. ¿Sucede algo, señor? No, señores. Disculpen la molestia. Es que no ha llegado un aviso de que un prófugo de la justicia intenta escapar. ¿Un prófugo? ¿Qué hizo usted? Un tal Andrea Cavalcanti, italiano, según parece. ¿Y qué hizo ese tal Cavalcanti? Bueno, lo último fue tratar de casarse con una dama de sociedad. ¿Se imaginan ustedes? ¿Cree usted que lo parturen? Sin duda, se ha pasado el aviso por todos los puestos fronterizos. No podrá escapar. ¿Así que también tiene cargo por robo y asesinato? Sí, un sujeto peligroso. ¿Pero usted supondrá, señor, que un hombre de esa naturaleza no puede escapar acompañado? Nadie sabe, señor. Tenemos que asegurarnos. Claro, claro. Y su hermano es de poca palabra, ¿eh? Sí, él es un poco tímido. Se ve. Buen viaje. Puede continuar. Gracias, señor. Déjese preso, Cavalcanti. Está bien. Ganado. Pero ahora lléveme a algún lugar para curarme la herida que me han hecho sus hombres sin necesidad. ¿Sin necesidad, dice usted? Sí, eso dije. Porque parece justo que disparen sobre un hombre que se ha quedado desarmado. Creo que es preferible a que un hombre profe, estafador, ladrón y asesino ha ande suelto por ahí haciendo de las suyas. Ustedes no saben decir otra cosa. ¿Cree usted que es justo dispararle a mansalva a un hombre inocente? Sí, ese mudo de los demonios. Ese mudo me traiciona. ¿Y que tenía algo que agradecerle, además de la muerte de su amigo Cadero? Cadero no era amigo de nadie. Sí. Bueno, sí. Ese es mudo. Mejor. Así están los dos juntos en el infierno. ¿Qué cree usted de eso, amigo Bernardo? Bernardo. ¿Viste que bien nos han salido todos? Hemos tenido suerte. Tú me traes suerte. Ahora en la próxima posta de caballos, vamos a alquilar otro coche. Para que el cochero de éste pueda regresar a Francia. ¿Nos quedaremos unos días en Bruselas? Claro. Ya que estamos aquí, tenemos que ver el mundo. El mundo. Vivir. No aquella cárcel familiar donde me tenían presa. No... No echas de menos... Nada. Ni nadie. Todavía es muy pronto. Además... Mis padres no me querían. Para mi madre yo era... Una molestia. Un problema que resolver. ¿Y para tu padre? Una carta que podía jugar para sacar dinero. Eso es lo único que le interesa en la vida. ¿Y entonces? Es triste decirlo. Pero fui criada sin amor. Por lo tanto... Nunca aprendí a querer a nadie. Ya no. ¿Tí? Quizá... Algún día llegaría a quererte. ¿Cómo veis? ¿Cómo veis, señor jabalcante? El amigo Bernardo... No puede hablar. Pero sí puede pensar. ¿No? No hubiera tenido el tino de descargar su pintola y cargarla solo con pólvora mientras usted dormía. Te felicito, Bernardo. Ahora el amigo Bernardo, en lugar de bajar a la fosa, solo tendrá que lamentar una quemadura y vuelve a estar un poco atontado por el disparo. Bueno, pues repito, me te felicito. Y me felicito a mí también por haber mandado a los infiernos a ese maldito de Caderús, que seguro es el culpable de todo esto. Señor Cabalcán, si no hable más de los muertos, aquí el único culpable de todo esto es usted. Llévense. ¿Y dices que Eugenia sigue en su cuarto? Sí, señora. ¿Y no ha salido de allí desde anoche? No, señora. Pobre muchacha. Creo que le ha llegado el momento de sufrir. Te tengo una sorpresa. ¿Cuál? Espera un momento. Cierra los ojos. Pero... Cierra los ojos. Bien. Extiende la mano izquierda. Ya puedes abrirlos. Mi anillo. El que me dio mi madre. ¿Pero cómo es posible? ¿Qué has hecho para lograrlo? Es una larga historia. ¿Me la vas a contar? Claro. Pero ahora disfruta tu anillo. ¿Qué ha sabido de la casa de Anglars, Jacopo? Los criados dicen que la baronesa ha tenido un fuerte ataque de jaqueca. No es para menos. Pero que ya está mejor. ¿Y el varón de Anglars? El varón no fue al banco. Le pidió al cochero que lo llevara a un bosque. Claro. Donde solo las aves sean testigos de su bochorno. ¿Y la señorita de Anglars? La señorita no la vende desde anoche. ¿Desde anoche? Sí, eso dicen. Suponen que esté encerrada en su habitación. Eso puede ser indicio de un profundo dolor. O de total felicidad. Puede retirarte, Jacopo. Con permiso. Así que desde anoche. Dígame, señora. Manda a preparar mi coche. Debo salir de inmediato. Enseguida, señora. ¿Vas a cumplir lo que me prometiste? ¿Qué te prometí? Lo sabes. La historia del anillo. ¿Y tú? ¿Me prometes algo a mí? ¿Qué cosa? No enfadarte conmigo. ¿Lo prometes o no? Está bien, lo prometo. Te dije que era una larga historia. Pues comienza. ¿Varonesa? ¿A qué debo el honor de su visita? ¿No lo imagina usted? Sí. ¿Viene usted por el asunto de su hija y ese...? Sí. Pero ante todo... Respóndame. He venido a casa de un amigo. Bien sabe usted que sí. Siéntese, por favor. Villefort. Villefort. Me siento tan desgraciada. ¿Y qué diré yo, señora? La muerte se ha adueñado de mi casa. Mis desgracias son tantas que las suyas... me parecen sólo una mala aventura. ¿Mala aventura, dice usted? ¿Mala aventura la vergüenza y el ridículo? En nuestra sociedad, amigo mío... tales cosas son serias. Y todo por culpa de ese... impostor. ¿Impostor? No, señora. Andrea Cavalcanti... o mejor dicho, Benedetto... es pura y sencillamente un asesino. No se lo niego, señor. Pero... vengo a pedirle... que en lugar de perseguirlo... deje que huya. Viene usted demasiado tarde. Ya han sido dadas las órdenes... oportunas. ¿Y cree usted que lo atrapen? Así lo espero. En ese caso, señor... déjelo... déjelo a usted en la cárcel... y no siga adelante. ¿Defiende usted a un asesino? No. Defiendo a mi familia. Trato de evitar... el escándalo y el descrédito... que significaría un juicio. Y usted puede aplazarlo... al menos... hasta que mi hija se case. Es imposible, señora. la justicia... tiene sus formalidades. hasta para mí... Gerardo. Para todos. Incluso para mí. ¿Pero todo eso que me cuenta es cierto? De principio o fin. Prometiste no enfadarte. No, no. Está bien. No es eso. Es que... lo que me asombra... es que... haya sido capaz de... lidiar esa... trama. Alégrate. Si todo hubiera sido cierto... habrías perdido de verdad tu anillo. O hubiéramos paseado tranquilamente. Tal vez. Pero quizás... hoy no estaría yo aquí contigo. Antes de decidirme por un hombre... tenía que probarlo. Y si no hubieras reaccionado como lo hice... ¿qué hubiera pasado? Me habría desnudado delante de ti... y de esos dos... para que te murieras de vergüenza... y no se te olvidara por el resto de tu vida. ¿Serías capaz de eso? No sé si te habrás dado cuenta... querido mío... de que soy capaz de todo. Sí. Sé a lo que se refiere. ¿Lo sabe? Sí. Es a los terribles rumores que corren... acerca de que la muerte que ronda mi casa... y de la que Valentín escapó por milagro... no es algo natural. No. No pensaba en eso. Sí. Lo pensaba. Y se preguntaba... si tú persigues el crimen... ¿cómo es posible que en tu propia casa... permanezcan crímenes... sin castigar? ¿Lo pensaba o no? Le confieso que sí. Bien. Pues le diré que es así. Porque hasta el momento... no conozco al culpable. Pero cuando lo conozca... no le quepa duda. No le quepa duda ninguna... de que dejaré caer el peso de la ley... como lo haré con ese miserable. Pero señor... ¿estás seguro... de que es tan culpable como dicen? Que si estoy seguro... puede leer su ficha. Ladrón... y falsificador... a los doce años. Luego prófugo... estafador... y finalmente asesino. ¿Y quién es ese hombre? Un... un vagabundo. Un corzo. Un cualquiera... que no tiene ni siquiera... padres conocidos. Un desgraciado. Por lo mismo, Bieford. Le pido por última vez que... No. No, señora. No. No me pide jamás... gracia para un culpable. La ley ordena. Y cuando ordena... castiga. Y lo peor... es que todos somos culpables. Usted lo sabe, señora. Entienda, yo necesito ver al señor procurador. Es un asunto urgente. Quizás sea esa mi misión en la vida. Demostrar que todos somos malvados. Y castigar. Pero ese pobre hombre... que ni padres conocidos tiene... huyó. Déjelo que huya. O si lo atrapa... demora el juicio... seis meses... hasta que se olvide... y mientras tanto mi hija pueda casarse. Lo que me pide es imposible, señora. Usted es despedado, señor. Por lo tanto, para usted... tampoco habrá piedad. Señor. ¿Qué pasa, comisario? He querido darle la noticia... personalmente. Andrea Cavalcanti... ha sido detenido. Bien. Adiós, señor. Adiós, señora. Siéntese, comisario. Siéntese. Cuénteme los detalles. ¿Massimiliano? ¿Papá? Ahora puede beber. No grite ni se asuste. Soy el conde de Montecristo. Y aunque usted apenas me conoce... tenga por seguro... que quiero ayudarla. ¿Pero qué hace usted aquí? Escuche. Hace noche espero por usted. La protejo. Y conservo su vida para Maximiliano. ¿Maximiliano? Él le ha dicho que... Sí. me ha dicho que la ama. Y eso ha sido suficiente... para que yo la cuide. ¿Y cómo lo hace? He alquilado una casa... vecina. Su puerta posterior... da la ventana de su habitación. Por allí entro. Y desde allí... vigilo. ¿Me vigila usted? No. Vigilo las personas que entran aquí. Las bebidas y comidas que le dan. Y cuando he... visto alguna que es peligrosa... he entrado y la he sustituido... por una que no la va a envenenar. Si no, a mejorar. ¿Envenenarme? Ahora... veo a esto. y no beba nada más... en toda la noche. ¿Pero qué es esto? ¿Ha dicho usted... que ha visto verter el veneno en mi vaso? Sí. ¿Entonces? ¿Ha visto también a la persona que lo echaba? Sí. Lo que dice es horrible, señor. Y mi propia casa. ¿No puede ser? Valentina... no ha visto usted morir a su abuela... y al pobre Barroa sin causa aparente. Y su abuelo aún está vivo... porque ya está inmunizado contra el veneno. ¿Inmunizado? ¿No? Es por eso que mi abuelo ha querido... que yo beba parte de sus medicinas. Gracias a eso está usted viva. Dios mío. Pero... ¿Quién es el asesino? ¿No ha visto usted entrar en la habitación... a alguien por la noche? A veces me ha parecido que sí. Pero creía que eran alucinaciones. Ahora mismo, cuando usted entraba, pensé que... Claro. Claro. Es natural en su estado. Lo que... espere. ¿Qué pasa? En un momento estar aquí. ¿Quién? La persona que la envenena. Fíjase dormida. No se mueva. Ni un gesto, ni una palabra. O morirá antes de que yo pueda venir en su auxilio. ¿Te das cuenta? ¿Se ha escapado? Ha huido. Esta chiquilla loca. ¿Pero dónde? ¿Y con quién? ¿Con quién? ¿Valentina? ¿Valentina? ¡No, no, no! Sí, pero no lo puedo creer. Entonces prefiere morir. Y que Maximiliano muera también. No. Pero no podría huir de aquí. ¿Quién podía esperar eso? De esa loca puede esperarse cualquier cosa. ¿Y él no ha venido más? No, desde que ella... ¿Sabes dónde vive ese mequetrefe? Sí, es cerca. Voy a mandar un criado a buscar informes. A donde quiera que vaya Valentina, la muerte la perseguirá. ¿Pero no ha dicho usted que ya estoy inmunizada contra ese veneno? Contra ese veneno en pequeñas dosis. Pero no contra otros en dosis mayores. Aquí lo tiene. Ha sustituido la brusina por un simple narcótico. Pero si lo hubiera probado usted... Dios mío. ¿Pero por qué me persigue así? Si yo nunca le he hecho nada. Usted es rica, Valentina. Y la fortuna que posee, se la quita a su hermano. ¿Y Eduardo? Pero es que esa fortuna no es de ella. La ha heredado de mis abuelos. Por eso quiso que murieran. Y por eso debe morir usted. Para que su padre la herede. Y Eduardo, como hijo único, entonces heredaría esa fortuna. ¿Entonces es por ese pobre niño que se cometen todos estos crímenes? Al fin lo entiende usted. Así y todo, todavía me resisto a creerlo. Esperemos a que regrese el criado. Si ese maestrucho ha desaparecido, no habrá duda. Entonces, señor, ¿qué debo hacer? Tomar ciegamente lo que yo le dé. Y no confiar en nadie. Ni en su padre. Pero, mi padre no habrá tenido que ver con todo esto, ¿verdad? No. Pero como jurista debía saber que esas muertes no son naturales. Es él y no yo quien debía estar aquí evitando su muerte. Señor, por Massimiliano y por mi abuelo estoy dispuesta a todo. Pero, ¿qué va a pasar? Sea lo que sea, no debe asustarse. Aunque pierda la vista, el tacto y el oído, aunque despierte en un lugar que no conoce, en un panteón o dentro de un ataúd, debe saber que yo la salvaré. ¿De acuerdo? Sí, señor. Ahora. Tome. Y recuerde, pase lo que pase, no tenga miedo. ¿Qué te ha dicho? Lo que temíamos, Arminia. ¿No está? Desde ayer por la noche nadie lo ha visto. Dejó dicho que se iba de viaje. ¿Entonces? ¿Es cierto? Ay, Dios mío. ¡Qué frecuencia! ¿Qué vamos a decir? ¿Qué sé yo? Algo habrá que idear. Buenos días, señorita. ¿Cómo amaneció? ¿Señorita? ¿Señorita Valentina? ¡Señorita Valentina! Otra más. Eso será, doctor. ¿Está? Valentina. ¿Valentina, hija? ¡Despierta! ¡Valentina! ¿Qué ha sabido, Jacopo? Los criados nuevos también han huido, señor. La señorita Valentina de Villefort ha muerto. Eso es cierto. ¡Muerta! No, no. Es que no puede ser. Iré a verla. ¿Me pide usted que no vaya? ¿Se da cuenta usted de lo que me pide? ¿Se da cuenta usted ¿Se da cuenta usted de lo que me pide? ¿Se da cuenta usted ya no sé ni lo que hago? Él me engañó. Él me prometió que... Ya no sé ni lo que digo. ¿Necesita algo, señor? Entonces me voy. Si no puedo verla, me voy. Me voy de esta casa tenebrosa. Yo necesito estar solo. Hice una prueba con los restos de líquido que quedaban en el vaso. Ahora se trata de un narcótico tan fuerte que no pude... ¡Cállese, doctor! ¿Cómo que me calle? ¿Es que usted piensa seguir encubriendo estos crímenes? No. No he dicho eso. Yo... Antes sospeché de Valentina porque se beneficiaba de los crímenes anteriores. Yo siempre le dije que era imposible. Está bien. Me equivoqué. Lo reconozco. Ahora el conde Noatie sabe que han querido envenenarlo a él y a su nieta. Por eso trató de inmunizarla. Pero ¿y entonces qué pasó? Que cambiaron la urusina por un veneno más fuerte y rápido y en una dosis mayor. Pero si es así, ¿por qué mi padre no ha sido envenenado también? Porque su padre testó de nuevo a favor de su nieta restituyéndole toda su fortuna como herencia. Ya no hace falta que muera. El único obstáculo era Valentina. ¡No siga! ¡Por favor, doctor, ¡no siga! Dios. ¡Esto es horrible! Pero aún no se resiste usted a creerlo. No. Entonces, señor de Villafor, usted sabe quién es esa persona. Cumpla con su deber y proceda de acuerdo con la ley. No se preocupe. Lo haré. Pero... ¿Qué? Por favor, doctor. Deme tres días de plazo. Solo tres días y le prometo que procederé. Jacopo, tráeme la ropa del abate Buzoni y prepara mi coche. Enseguida, señor. Con permiso. Me promete usted, doctor, mantenerlo todo en secreto. Lo prometo. Pero solo tres días. Si en ese tiempo no ha procedido usted, haré una denuncia pública del caso. No será necesario. Y ahora, señor de Villafor, creo que debemos ocuparnos de la parte espiritual de esta desgracia. ¿A qué se refiere usted? Al sacerdote que debe hacerse cargo de... Ah. Sí, claro. ¿Tiene usted alguno al que en particular quiera encargarle esta triste misión? No. ¿Me sugiere usted alguno? No necesariamente, pero... en la casa vecina se ha instalado un abate. Al parecer, italiano. Bien. Me parece muy bien. Quisiera usted avisarle. Es que quisiera estar solo. lo comprendo, señor. Le avisaré a la abate y... me ocuparé de indicarle todo lo necesario. Gracias, la viñe. la viñe. Ah... Ah... Ah. Ah... 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 ¿Y crees que se lo creerán? Eugenia nunca ha sido muy religiosa, que digamos. Se lo crean o no tendrán que aceptarlo, Herminia. ¿O prefieres decir la verdad para hacer el ridículo? Eso nunca. Este es el conde Noatie, de quien le he hablado. El abuelo de la difunta. Se querían mucho, así que ya comprenderá usted lo que debe estar sufriendo el pobre señor. Yo lo comprendo, mio filho. La habitación del conde se comunica con la de la señorita Valentina. Y a su vez se comunica con la de la señora de Villefort. Padre, ¿pudieras pedirle algo? Claro, vida, diga. Como usted ve, el conde necesita cuidados especiales. Los criados una vez más han huyado de la casa, aterrados por la tercera muerte ocurrida en poco tiempo. Y no me, denme a la muerte, mio filho. Por eso, padre, lo que quería pedirle era, si usted pudiera ocuparse del conde, mientras esté aquí. Permé, sería un piacere, señores doctores. Gracias, padre. Entonces, lo dejo todo en sus manos. Buenas tardes. Buenas ceras, mio filho. Voy contigo. Señor conde. Yo no soy la persona que parezco. Y aunque parezca increíble, lo que voy a contar. Sucedió así. Escuche. Piadosa gestión a suya, señor de Villefort. Y millonaria. Porque se trata de los seis millones, ¿verdad? Adivinado usted, señor varón. Los seis millones... ...que yo le presté para sus negocios y cuyo plazo de devolución... ...se ha vencido. Vengo a reclamarlo en nombre de mis viudas y de mis huérfanos. Claro, claro. Lástima que haya llegado usted en un mal momento, ¿no? ¿Qué quiere decir? No, no se alarme usted. Es solo... ...una pequeña demora, ¿no? Hoy vino por la mañana a visitarme el conde de Montecristo. ¿Lo conoce? ¿Quién no lo conoce? Bien. Pues el conde tiene crédito ilimitado en mi casa... ...y me ha solicitado cinco millones hace apenas... ...unas horas. ¿Cinco millones? Si hoy mismo retiro del banco la suma que usted me pide... ...serían once millones en un día. Y temo que... ...que parezca extraño. Pero de aquí a... ...a dos días, digamos... ...ya sería otra cosa, ¿comprende? Claro. Claro. Algo terrible, señor conde. ¿No es cierto? Usted lo ha dicho, señor Buchan. Creo que apenas tenía veinte años o algo así. Y ya es la tercera víctima en la casa del señor procurador. Sí. Todo el mundo lo comenta. Y también se comenta que no es de muerte natural. Entonces, ¿está usted de acuerdo en cobrar su dinero dentro de dos días, señor Debovín? ¿Hm? Considero que la razón que usted pone es de peso. Espero que no haya ningún otro inconveniente, señor varón. Por supuesto que no lo habrá. Pasado mañana, al mediodía, puede usted venir a buscar su dinero. Menos mal que la ceremonia ha sido breve. No me gusta para nada estas cosas. ¿Y a quién le gustan? ¿Puedo irme en tu coche? Claro. ¿Usted también se va, señor conde? No, gracias, gracias. En los cementerios hay paz. Me gusta recorrerlos de vez en cuando. Bueno. Cada quien con su gusto. Buenas tardes, señor conde. Buenas tardes, señor Renaud. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Debovín. Lo espero dentro de dos días. Buenas tardes, señor. Imbécil. Dentro de dos días estaré bien lejos de aquí. Buenas tardes, señor. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Señor Conde, por favor Te ruego que me deje tranquilo Gracias por ver el video 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 ¿Milagros? ¿Milagros? ¿Y quién los va a hacer? ¿Usted? ¿Pero quién se cree que es? ¡Dios! Yo espero un milagro, Maximiliano Espérelo conmigo ¿Qué voy a esperar yo? Yo voy a esperar yo ¿Quién estará para consolarme? ¿Quién me curará este dolor? Yo... Yo... Dame un mes Solo un mes Si entonces no estás curado Si entonces no te has consolado Yo mismo te traeré el veneno o la pistola Para que te mates ¿Pero qué dices? Dame un mes, Maximiliano Solo un mes Hazlo Hazlo en la memoria de Valentina Dame un mes, Maximiliano Un mes Usted espere aquí y vigile, señor Pertullo Vamos, Jacopo Estos 200 francos te servirán para llegar a Marsella E instalarte en la casa del señor Dante Alberto El dinero que encontrarás allá Te servirá para vivir un año hasta que yo regrese Pero estaremos separados No lo hagas más difícil, mamá Ya hemos convenido de que tú irás a Marsella Y yo a la África A ingresar en ese regimiento horrible ¿Y si te matan, Alberto? ¿Por qué habrían de matarme? ¿Han matado a alguno que nosotros conocemos? O al señor Morel, por ejemplo Pero, hijo, tengo miedo ¿Qué haría yo sin ti? No me van a matar, mamá Nunca como ahora He deseado tanto de él Debre ¿Puedo contar con usted? Claro que sí, ya lo sabe Pero su carta me ha preocupado ¿Qué sucedió? Un gran acontecimiento, amigo mío Mi marido me ha abandonado Se ha marchado ¿El varón de Anglars? ¿Que se ha marchado? ¿A dónde? Lo ignoro ¿Y dice usted que se ha marchado para no regresar? Sin duda ¿Y usted cómo lo sabe? Me ha dejado esta carta Léjala usted mismo No te pongas triste, mamá Dentro de seis meses seré oficial Y tendremos dinero suficiente para ti y para mí Pero estarás tan lejos, Alberto Sí, pero volveré Y dentro de un año seré El coronel O el general Alberto Herrera Y estarás orgullosa de mí Ahora debes irte ¿Y tú? Yo debo quedarme unos días más ¿Por qué no te vas conmigo ahora? Debo conseguir algunas cartas de recomendación Y unos papeles sobre África De allí Me reuniré contigo Y partiré Si me pide un consejo Se lo daré Como bien dice El barón de Anglares La deja usted Completamente libre Y aunque él se ha arruinado Usted Mantiene una fortuna personal Es decir La deja usted Rica Así es Entonces Mi consejo es Que aproveche esa riqueza Viaje ¿Qué? ¿Qué viaje? Sí Salga de Francia por unos años Venda esta casa Recorra el mundo Luego regrese Y estoy seguro De que Con lo mucho que le queda De juventud Y Con su belleza Sí Encontrará Algún noble rico Con quien casarse Y vivir feliz El resto de sus días Ese es el consejo Que tiene para darme Señor Debré Ese es Baroniza Anglares Entonces Le pido que salga Inmediatamente De mi casa Como usted guste Baroniza ¿Qué podría hacer Por ellos? Me estaba preparando Para acompañarte Al juicio De ese Cabalcante ¿Para qué me has llamado? No vas a asistir Ese juicio Loiza ¿Por qué? Siéntate Tengo que hacerte Una pregunta Dímelo Loiza ¿Dónde guardas El veneno Que usas Corrientemente? No No comprendo ¿Qué estás diciendo? Tú no tienes Que interrogar Solo debes Responder ¿Al marido? ¿O al juez? ¡Al juez! ¡Al juez señora! ¡Al juez! ¿Qué pasa? Sigue sin responder Pero sin embargo No lo niegas Es que No sé De qué me hablas Dios Serás cobarde Loiza Gerardo Escúchame Gerardo ¿No crees En las apariencias? Apariencias El asesinato Despiadado De dos ancianos Y una jovencita ¡De mi hija! Gerardo ¡Esas son apariencias Eloisa! ¡Dime! Gerardo ¿Cómo pudiste ser capaz? Quizás Quizás porque pensaste Que Nadie sospecharía De ti Que no serías Descubierta Pero por Dios Es posible Que haya tanta maldad En una sola mujer No Gerardo Yo No No es posible Tienes que haber guardado Algo de ese veneno Para escapar Al castigo Que te espera ¿Verdad Eloisa? Entonces ¿A qué ha venido usted? ¿Qué quiere? Hablar contigo ¿Conmigo? Usted no tiene nada Que hablar conmigo A no ser Que alguien Lo haya enviado ¿Alguien? ¿Maquín? Mi padre ¿Tu padre? Tu padre Sí oído Aductivo quizás Pero acaso Fue usted Quien me asignó Una renta Quien me inventó Un padre italiano Quien me introdujo En sociedad Nada ¿Y quién crees tú Que es ese padre Maravilloso? Un hombre Con mucho dinero El mismo En cuya casa Robaste Y asesinaste El mismo Cállate Cállate Viene de todo Ese hombre Es muy bueno Para ser el padre De un miserable Como tú No te asustes Eloisa No irás al cadanzo No pasaré yo Por la vergüenza De ver como el verdugo Pone el lazo En el cuello De quien fue mi esposa Entonces me perdonas ¿Perdonarte? ¿Crees que lo que has hecho Tiene perdón? ¿Crees que pueda perdonarte? ¡El asesinato de mi hija! ¿Pero entonces? Te hice una pregunta Eloisa ¿Dónde guardas El veneno Que usaste Con esos infelices? ¿Para qué lo preguntas? Para que por primera vez Lo uses En quien realmente Lo merecí No Tú no querrás Que Tú no querrás Que yo Que yo misma Lo que no quiero Es que vayas A la horca Gerardo Gerardo Perdóname Déjame viva Eres cobarde Gerardo 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 piensa Piensa en que soy Tu esposa Eres una asesina Gerardo Piensa en nuestro hijo En él pienso Si lo dejo en tus manos Un día Lo matarás también No Matar yo Matar yo A mi hijo Escúchelo Isa Escucha bien Lo que te voy a decir Ahora voy al tribunal A pedir la pena de muerte Para un asesino Escúchame bien Eloisa Si a mi regreso No has hecho justicia No Gerardo No me pidas Eloisa No Si a mi regreso Te encuentro viva No Hoy mismo Te denunciaré Adiós Adiós Eloisa Gerardo 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 Benedetto Estás metido En un gran lío He venido a hablar contigo Voy a darte una oportunidad Una oportunidad Usted a mi no puede darme Ninguna oportunidad Usted lo único Que puede hacer es ¿Qué? ¿Mas qué? ¿Qué cosa? El nombre Decirme el nombre De mi verdadero padre Usted lo sabe A eso he venido Benedetto A decirte Irás esta tarde Al juicio Y a copo Y a tu regreso Me informarás los detalles Si señor Con permiso Es cierto Todo eso Que usted me ha dicho Tienes que soy novelista Que pude haber inventado Toda esa historia No Le creo Entonces No olvides nada De lo que te he dicho De este juicio Podrás sacar un buen reportaje Buchan Eso espero Al menos está aquí El todo París Así es Hasta las personas Que por prudencia No deberían estarse Si viendo en público ¿A quién te refieres? Aquella dama Vestida de negro Que se cubre el rostro Con un velo ¿Quién es? La baronesa de Anglars Imposible A pocos días De la huida De su hija Y de la ruina De su esposo ¿Estás seguro De que es ella? ¿Crees que a estas alturas No la conozco Como quiera que esté Renan? A mí lo que me extraña Es que no esté aquí La esposa de Villefort ¿Por qué te extraña? Porque va a ser Su marido No es quien conduce Este juicio A todas las esposas Les gusta ver a sus maridos En una posición central ¿No es cierto? Eso es verdad Pero también lo es Que las repetidas muertes En la casa del procurador Da mucho que pensar a todos Sí Se habla de asesinatos Y será cierto Todo eso que se dice Tantas muertes seguidas En tan poco tiempo Dan que pensar Te lo he dicho antes Un caso como para ser Investigado por el propio Procurador del Rey ¿Busca usted A alguien? Me extraña Que no esté aquí El Conde de Montecristo ¿Cierto? ¿No ha venido? Yo no lo he visto Ya va a empezar la sesión Se lo dijo todo Señor Bertucho Tal y como se lo conté A usted Excelencia Bien Tanto usted como yo Estamos interesados En el desenlace De ese juicio Claro Ahora solo que de esperar Y por todas las causas Anteriormente expuestas Solicito para el acusado La máxima pena impuesta Por la ley Permiso señor presidente Luego de escuchado El informe del señor Procurador del Rey Que traigan al acusado El informe del señor ¡Akusalu! Diga su nombre y apellidos. Perdone usted, señor presidente, pero no puedo responder las preguntas en el orden en que me las hace. Si tiene un poco de paciencia, comprenderá por qué. ¿Y su edad? ¿Puede decir su edad? Nací en la noche del 27 al 28 de septiembre de 1817. ¿Dónde nació usted? En Autil, cerca de París. ¿Su profesión? Han sido varias, señor presidente. Falsificador, impostor, ladrón y, finalmente, asesino. ¡Silencio! Brindemos por la justicia, señor Pertucho. ¿Y es ahora, después de la enumeración de todos esos delitos, de los cuales parece usted enorgullecerse, cuando por fin va a decir su nombre acusado? Me encantaría decirlo, señor presidente. ¿Entonces termine de una vez? Es que no lo sé. ¿Cómo? ¡Que no sabe su nombre! ¿Se burla usted de este tribunal? Para nada, señor presidente. Créame que no. Me ha preguntado usted dónde nací y se lo he dicho. Me ha preguntado mi edad y también se la he contestado. Pero no puedo decir mi nombre porque mis padres me abandonaron al yo nacer. Sin embargo... ¡Siga! Puedo decirle el nombre y la profesión de mi padre. Pues adelante. ¿Quién es su padre y a qué se dedica? Si me lo permite, señor presidente, tendré que nuevamente cambiar el orden de las respuestas. Haga lo que quiera, pero acabe de hablar. La profesión de mi padre... es la de procurador del rey. De su nombre... Gerardo de Villefort. Acusado. ¿Puede usted probar lo que dice? Por supuesto que puedo probarlo, señor presidente. Pero en el sumario usted ha declarado que se llamaba Benedetto, que era huérfano y que había nacido en Córcega. Porque eso era lo que yo creí cuando se hizo el sumario. ¿Y cómo logró saber lo que dice ahora? Porque un hombre... ...un hombre... ...con el que mi padre tenía una deuda... ...trató de asesinarlo. Y esa noche vio como mi padre... ...me enterraba vivo en una caja... ...al pie de un árbol... ...en el jardín. ¡Silencio! 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 ¡Acusado! ¡Explíquese! Verá usted, señor presidente... ...aquella noche... ¡Mamá! Y esa es, señor presidente... ...la accidentada historia de mi nacimiento. Pero... ...¿y su madre? No la conozco y... ...y no he querido conocerla. Ella me creía muerto. No tiene culpa de nada. Sáquenme de aquí, por favor. Sáquenme. Sáquenme. ¿Quién se lo hubiera imaginado? ¡Eduardo! ¡Eduardo, hijo! ¡Estoy aquí! ¿Dónde, mamá? ¡Eduardo! Espérame en la habitación de tu hermana Valentina. En un momento me reuniré contigo. Espérame allí. ¡Acusado! ¡Por última vez! ¿Tiene usted pruebas contundentes... ...de los horrores que ha dicho? Yo... Me piden pruebas. Y no hay mayor prueba que usted. Papá. Señor de Villefort... ...la acusación que ha lanzado este hombre sobre usted es grave. ¿Tiene usted algo que decir? ¿Puede usted refutar lo que ha declarado el acusado? Señor de Villefort... Señor... ...¿Gosa usted de la plenitud de sus facultades? Gozo... ...de todas mis facultades, señor presidente. ¿Bien? Si es así... ...¿Qué tiene usted que decir de lo que ha manifestado este hombre? Lo único que puedo afirmar... ...sobre lo que ha dicho este hombre... ...es que es cierto. Es que es cierto. Se levanta la sesión. Se levanta la sesión. La causa debe ser revisada... ...y atendida por otro magistrado. Señor de Morcef. Buenas tardes, señor Morel. ¿A que debo el honor de su visita? No sé si mi presencia... ...será para usted un honor, como dice. O un... ...penoso compromiso. No, no, no. No diga eso. Estoy a su servicio. Pues si es así... ...he venido a pedirle un favor. Bueno, trataré de hacer todo lo posible... ...y... ...y lo que esté a mi alcance, pero... ...siéntese, por favor. Bueno, mis amigos, tengan muy buenas tardes. Espera, Bochán. ¿A dónde vas tan deprisa? ¿A dónde vas a ir a la redacción de mi periódico a escribir este reportaje? Esto ha sido algo insólito. Sin duda. Mucho más de lo que todos hubiéramos esperado. No, pero... ...antes de irte, dime, Bochán... ...¿qué crees que va a pasar al fin con este Benedetto? Bueno, seguramente harán otro juicio con un nuevo magistrado... ...y de acuerdo a lo que hemos escuchado... ...aparecerán circunstancias atenuantes para él, seguro. ¿Y para Villefort? No. ¿Quién sabe? Lo único cierto es que ha llegado el final de su carrera. ¿Y si a todo esto agregamos la serie de muertes no aclaradas en su propia casa? Sí. Su destino parece más incierto aún que el del propio Benedetto. La profesión de mi padre... ...es la del procurador del rey. Y su nombre... ...Gerardo Villefort. Y eso fue todo, señor. Bien. Señor Vertuccio... ...mande a alistar mi coche. Enseguida, señor. Yacobo. Prepara las ropas del abate Bussoni. Salimos de inmediato. ¿Nos vamos, Renan? ¿Cómo? Te decía que... ¿Pero qué te pasa? Nada. Estaba pensando. ¿En qué? En que tal vez pueda sugerirle a nuestro amigo Bochan... ...un buen tema para un artículo de fondo en su periódico. ¿Y cuál sería ese tema? Todo esto. ¿El juicio? Ya lo va a escribir. Se ha salido casi corriendo para eso. No me refiero solamente al juicio. Sino a todo lo que ha estado sucediendo en la alta sociedad de París últimamente. ¿No te has dado cuenta? ¿De qué? ¡Eloisa! 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 El juicio del abate Bussoni. Sí. Es el apellido de mi madre. Ah, claro. Ya, ya está. Comprendo. Pero... ...aunque el apellido cambie... ...sigue usted siendo la misma persona, señor Herrera. Tú espérame aquí. Sí, señor. Observa que después que ese hombre aparece en París... ...se ha producido como un derrumbe en las familias más importantes. ¿Y crees tú que todo eso tenga algo que ver con Montecristo? No podría asegurarlo. Pero... Mira. Primero nuestro amigo Alberto los reta a duelo. Y termina dándole excusas sin que nadie sepa por qué. Cierto. Después el conde de Morsef... ...se pega un tiro. Bueno, quizás avergonzado por la actitud de su hijo. Quizás. Pero no hubiera sido más lógico que se batiera él mismo con Montecristo. Sí, es cierto. Pero la historia sigue. A los pocos días... ...se arruina Danglars. Y ahora... ...cae Villefort. Ajá. Y si te fijas bien... ...en todos los casos... ...de una forma u otra... ...existe alguna relación con el conde de Montecristo. Que según hemos comentado varias veces... ...es un sujeto bastante extraño. Exacto. De quien nadie sabe a ciencia cierta quién es... ...ni en qué país nació... ...ni de dónde ha sacado su fortuna. Tus razonamientos son lógicos, Renaud, pero... ...lo que me pregunto es... ...¿qué interés puede tener un hombre así con estos otros? Esa es la pregunta que me ha habido también. Y si tuviera la respuesta, todo estaría claro. Pero como no la tenemos... ...todo queda en una simple suposición. Por eso creo que nuestro amigo Bochan... ...se va a quedar sin tema para su artículo. Sí. Así es. Vamos, te invito a tomar unas copas. Vamos. ¡Eloisa! Eloisa. 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 Te he buscado por toda la casa. ¿Qué haces aquí? Lo que me mandaste. Sí. No. No, Eloisa, no. No. Hoy he descubierto que yo también soy culpable. Tan culpable como tú. Perdóname. Es tarde. No. 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 He venido a morir aquí... ...donde comencé todos mis crímenes. No. No. Tienes que vivir. ¡Tienes que vivir! Nos iremos de aquí. Huiremos de Francia. Sí. Huiremos de Francia. Nos iremos solos. Tú. Eduardo y yo. Eduardo. Eduardo está en la habitación de Valentina. ¿Qué hace allí? Se va conmigo. Todo lo hice por él. Y una buena madre... ...no se va sin su hijo. No. 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 ¡No! ¡No! ¡Eduardo! Esa es la razón por lo que le ha sucedido todo al señor de Villefort. ¿Comprende usted? Bien. Ahora le diré quién soy... ...y qué me liga al señor de Villefort. Hace mucho... ...en tiempos del emperador Napoleón. y… Shh. H assured yourself. ¿Qué pasa?! cuidado Eduardo. ¡Oh! ¡eh! 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 ¡eh!, ¡eh... ¡eh, que Fair! ¡eh! ¡eh! Dios, Dios, Eloisa, Valentina, Eduardo. Padre. Padre. Y así fue todo, señor Conde. Padre. Padre. ¿Qué hace usted aquí? Padre. Siempre parece para acompañar a la muerte. No. He venido a decirle que ha pagado usted su deuda. Esa voz. ¿No es la de sacerdote? No. No lo es. ¿El Conde de Montecristo? Todavía no aciertas, Villafor. Así me hago llamar ahora. Pero ve más lejos. Al pasado. Al pasado. Sí. Al pasado. Hace muchos años, en Marsella, ibas a casarte con la señorita de San Merán. Busca en tus archivos. Tú eres ese enemigo implacable que no he logrado descubrir. Pero, ¿quién eres? ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo, demonios? ¡Habla! Me condenaste a muerte, Villafor. A una muerte lenta en prisión. Me quitaste el amor. Manaste a mi padre. De hambre. De hambre, Villafor, por salvar tu posición. Pero, ¿quién eres? Acabo de decirlo. ¿Quién eres? Busca en tus archivos secretos, Villafor. 1815. Acusado de bonapartista sin serlo. Enviado inocente al castillo de Yves. Ahora recuerdo. Tú eres... Sí. Ese. Ese, Villafor. Edmundo Dantes. Y he regresado. He regresado para vengarme. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Eres tú. Edmundo Dantes. Entonces. Ven conmigo, Edmundo Dantes. Para que veas tu obra. Aquí tiene usted mi recomendación. Le deseo éxitos en su nueva vida. Lo mismo le desea a usted. Mi vida. Pende de un hilo, señor. ¿Y por qué lo dice? Por nada. Que tenga usted suerte. Dele saludos de mi parte a la señora condesa. Mira. Mira. Mira tu obra, Edmundo Dantes. ¿Qué le ha sucedido? Está muerta. ¿No lo ves? ¿Y acaso la he matado yo? No. La he matado yo. La obliga a envenenarse. Impulsado por la desesperación. Y tengo yo la culpa de que esa mujer se haya suicidado e impulsada por los remordimientos de haber asesinado a tanta... ¡Cállate! Esa mujer es una asesina, Villa Forro. ¡Y paga por su culpa! Sí. Sí, Dantes. Todos somos culpables. Una vez yo lo dije. Pero ahora me pregunto... ...si es cierto. Ahora me pregunto... ...si mi hijo... ...ese niño inocente... ...también era culpable. ¿Tu hijo? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué? ¿Qué? Todavía no has visto toda tu obra... ...edmundo, Dantes. El cuarto de al lado. Este Eduardo. Su propia madre. No. ¡No! ¿Qué estás haciendo, demonio? ¡Suelta a mi hijo! Suelta... ...a mi hijo. ¿Adónde vas? Eduardo. Eduardo, respira. Respira. ¡Giacopo! ¡Giacopo! Mi niño. En el jardín. En el jardín. ¡Al jardín! ¡Giacopo! Tráeme enseguida el frasco con líquido rojo que está en el coche. Enseguida. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¿Qué te llegas, señor? Levántale un poco la cabeza, Jacob. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Mi hijo! Vamos, Eduardo. Vamos, hijo. Tienes que vivir. ¡Vamos! ¡Tienes que ser aquí! ¿Vivirá, señor? Seguro, Jacopo. Es un niño fuerte. Ve y trae agua. Enseguida. Tienes que estar aquí. ¡Hijo! Tienes que estar aquí. ¡Hijo! 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 ¿Te sientes mejor, Eduardo? ¡Hijo, Eduardo! Jacopo. Quédate con él. Voy a ver al padre. Aquí. 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 Hijo. ¡Hijo! Señor de Villafor. Señor de Villafor. Su hijo está... Usted dice que no está aquí. Pero yo lo encontraré. Lo encontraré. Lo encontraré aunque tenga que estar toda la vida buscando. Lo encontraré. Está aquí. Aquí. Mira. ¿Del Conde de Montecristo? Sí, señor. Su Excelencia me ha dicho que espera su respuesta. Mi señor. ¿Qué te pasa? Estás triste. Más que eso, Aide. Estoy destrozado. Pero no has hecho lo que querías. ¿Te has vengado de los hombres que te hicieron daño? Sí. Debía sentirme satisfecho, pero... No es así. Porque para lograrlo he tenido que dañar a personas... Inocentes. No me gusta verte así. Todo pasará. Pronto nos iremos de París. Bien. Dígale al Conde que haré lo que me pide. Con permiso, señor. ¿Quieres decir entonces que... No terminarás lo que tú llamabas tu obra? Sí. La terminaré. Caderuz muerto. Fernando muerto. Pillefort loco. Tanglars arruinado. Pero hasta ahora vivo... Y libre. ¿Y qué vas a hacer? Señor. El Conde de Montecristo... Me ha ordenado que le muestre este papel. Léalo, por favor. Me ha dicho Bertucho que está de acuerdo con todo, Maximiliano. Así es, señor Conde. ¿A dónde vamos? Iremos primero a Marsella. Tengo unos asuntos que resolver allí. Como usted diga. Durante un mes mi vida le pertenece. Además... Visitaré la tumba de mi padre. Bien. Pasaré a recogerlo mañana al amanecer. Aquí estaré, señor Conde. ¿Está usted de acuerdo? Perfecto. Le comunicaré al Conde. Pase usted buenas noches. ¿Es cierto lo que se dice del señor de Billefort? ¿Qué ha oído usted? ¿Qué traje el juicio? ¿Se volvió loco? Me temo que sí. Es una desgracia. ¿No lo creó usted? Sí. Dígame, señor Conde. Quizás su interés en verme... ...tiene que ver con el señor de Billefort. No, señor comisario. Tiene que ver... ...con otra persona. ¿Está ocupado el Conde? Habla con el comisario. ¿Viste al Conde Nautier? Sí. ¿Y tú al señor Morel? También. ¿Te ha dicho el Conde si salimos con él mañana? Me ha hablado de eso. No os atrevo. ¿No? ¿Y por qué? Su excelencia tiene un trabajo muy importante para nosotros dos. ¿Podrá ocuparse de eso? Pienso... ...que no será difícil, pero... ...¿qué debo hacer cuando...? Avísele a mi intendente. El señor Bertuccio. Él sabrá qué hacer. Y no se preocupe usted. No habrá nada ilegal en el asunto. Señor Conde, yo no he dicho... No. Si se lo digo solo por su tranquilidad. Le dije que Benedetto sería castigado... ...y así fue, ¿no es cierto? Usted... ...siempre cumple con su palabra, señor Conde. Señor comisario... ...¿cómo anda su economía? Muy bien, señor Conde. Gracias a usted. Pero, ¿sabe? Estoy cansado. He pensado en... ...retirarme. Es una sabia idea, señor comisario. Y si cumple usted con este último asunto mío... ...me encargaré de que... ...pase usted los últimos días de su vida con su familia. ...en la abundancia. Mire usted. Desde allí mi padre y yo vimos aquel día... ...entrar al nuevo buque el faraón. En este mismo puerto. Sí, lo sé. Yo estaba ahí. Conde... ...¿me equivoco? ¿O aquellos son... ...o aquellos son... ...no. ...no. No. No te equivocas, Maximiliano. Son Alberto de Morcerf y su madre. ¿Sabe usted? Alberto fue a pedirme una carta de recomendación... ...para entrar al cuerpo de espadillas en África. ¿Te la diste? Sí, sí, por supuesto. Yo admiro mucho al señor Herrera. ¿Herrera? Sí, es que... ...ha tomado el apellido de su madre. Mamá. No te pongas triste y espérame. Entre un año yo volveré y... ...verás que nuestras vidas van a cambiar. Vete tranquilo, hijo. Yo te esperaré. ¿Cree usted prudente ir a saludar al señor Herrera? Creo prudente dejar solos en este momento a esos dos seres. Sí. Tiene razón. ¿Va a hacer algo en la ciudad? Visitar la tumba de mi padre. Bien. Entonces nos encontraremos aquí en la tarde. ¿Para usted de alguna parte? Sí. Yo también tengo que hacer una visita, Piedrosa. ¿Está usted seguro? Mis agentes lo localizaron ayer. ¡Magnífico! Pero, posiblemente esta tarde salga de viaje. Quizás al extranjero. Si es así... ...tendremos que seguirlo. Ha trabajado usted muy bien, señor comisario. Bertucho. El intendente irá a buscar algo para usted que ha dejado el señor Conde. ¡Ay! Ahora, necesito que me diga cuál será el rumbo más probable que tomara ese hombre. Había pensado en eso. Por eso, traje este mapa. Permiso. ¿Ve? Él está ahora aquí. Lo más lógico es que tome por esta carretera... ¿Usted? Yo. disculpe que la interrumpa en su dolor. Cierto. Soy muy desgraciada. Solo tenía un hijo y... ...me ha abandonado. No diga eso. Su hijo se ha marchado a reconstruir el porvenir de los dos. Para mí ya no hay porvenir, señor. Estoy a un paso de la tumba. Te agradezco mucho que me haya traído a este lugar... ...donde una vez fui feliz. Tiene razón de acusarme. Soy culpable de su desgracia. ¿Acusarlo yo? No. Es a mí a quien acuso. A mí a quien odio. Señora. No me toque. Usted me ha perdonado... ...siendo yo por el contrario la más culpable. ¿Culpable? ¿Usted? Sí. Los demás... ...actuaron por... ...ambición... ...por egoísmo. Y yo lo hice por cobardía. ¿Cobarde usted? No. Al contrario. Sí. Porque usted fue fuerte. Y yo no tuve el valor. Ya no hay nada que hacer, Edmundo. No hables así de ti misma, Mercedes. Eres una mujer... ...noble. Y has sufrido... ...mucho. Mucho. He tenido lo que merecía. No. No. Tú merecías... ...ser feliz. Quizás, Edmundo. Pero no pudo ser. Ahora... ...digámonos adiós... ...y separémonos. Yacobo. ¿Estás listo? ¿Listo? Eh... ...si no nos apuramos, no llegamos a tiempo. Tenemos que llegar, no se nos puede escapar. Andiamo. Caballo. Eh... Antes de irme, Mercedes... ...dime cuál es tu mayor deseo. Que mi hijo sea feliz. No te preocupes, entonces. Yo me ocuparé de eso. Muchas gracias, Edmundo. Pero, ¿y tú? Yo no necesito nada. Vivo entre dos tumbas. La de Edmundo Danteja, quien amaba. Y la del hombre al que Edmundo mató. El castigo fue justo. Su hijo... ...será feliz, señora. Entonces... ...yo seré tan feliz como pueda hacerlo. ¿Qué va a hacer? Pasar el resto de mis días aquí. Esperar por mi hijo y rezar por él. Adiós, Edmundo. Adiós. Bueno... Mercedes. ... ... ... ¡Gracias! ¿Tú estás seguro que este es el lugar que nos dijo el comisario? ¿Seguro? No hay otra vía. Ya debe estar a pasar. ¿Y a cuando pasen? ¿Y el señor desea ver el castillo? Sí, claro. Por eso vine. Se cuentan cosas muy interesantes sobre este lugar, de cuando era una cárcel. Así es, señor. Yo era el carcelero aquí. Sí. ¿Sí? No me diga usted. Como lo oye. Y ahora en mi vejez he tenido la suerte de quedarme como guía. Entonces conocerá muchas cosas. Muchas, señor. ¿Ha escuchado usted la historia del abate muerto y el prisionero escapado? No, no. Es interesante. Que si lo es, señor. Es lo más notable que sucedió en el castillo de Il en toda su historia. Y usted lo sabe todo sobre ello. ¿Cómo no lo voy a saber, señor? Si yo era el carcelero del abate y del otro. ¿Qué? ¿Qué? Nada, señor. Nada. Locuras de viejo. Es usted muy joven. Muy joven. No me haga caso. No me haga caso. ¿Quiere usted ver los calabozos? Venga por aquí. Oye, Betucho. ¿Qué cosa? Escucha. ¿Qué cosa? ¿Escucha bien? Es cierto, es cierto. Parece un coche. Parece no. Tiene que ser él. Claro, claro. Y recuerda, cuando pase... Y aquí vivía el joven. ¿Qué le parece? Terrible. Me parece terrible para cualquier hombre. Cualquiera que haya sido su delito. Así es. Acérquese. Y aquí dormía el 34. ¿El 34? Sí. A los prisioneros se les designaba con un número. Ve usted esa piedra que sobresale. Ahora verá. Ahí viene, Jacopo. Vamos. Aquí lo tiene. ¿Qué cosa? El túnel que acabó el 34. ¿Y por ahí escapó? Eso habría pensado, supongo. Pero lo que hizo fue llegar al carabozo del abate. ¿Cómo está usted tan seguro que fue el 34... ...quien cagó el túnel y no el abate? Por lógica, señor. Por lógica. El 34 era joven y fuerte. Mientras que el abate, viejo y débil... ...además... ¿Y de qué se ríe usted? Por lo que usted ha dicho, señor. Y me perdona, pero es que hay algo que usted no sabe. El pobre abate estaba loco. ¿Loco? Sin duda. Yo llegué a tomarle cariño porque era... ...bueno e inofensivo. Pero estaba loco. ¿Cómo se manifestaba su locura? En lo que decía, señor. Imagínese que afirmaba tener un tesoro. Un tesoro. ¿Quiere usted ver... ...el calabozo del abate? Seguro. Venga conmigo entonces. Gracias. Y aquí... ...vivía... ...el abate. Pero cuando veníamos para acá... ...usted me dijo que el abate... ...estudiaba y escribía. Sí. Se lo dije. Y es cierto. Pero es que aquí solo veo... ...el camastro, la mesa... ...está vacío. Y así estaba... ...cuando descubrimos al abate muerto. ¿Y entonces? Señor... ...el abate... ...no podía ser... ...ni tener... ...nada de eso a la vista. Pero cuando murió... ...y registramos el calabozo... ...encontramos plumas... ...papel... ...y hasta una escala. ¿Es cierto lo que me dices? Tan cierto como que estoy vivo. Todo lo tenía oculto. ¿Y se conserva algo de eso? No, no señor, nada. Han pasado muchos años. Se limpió el calabozo... ...y todo eso... ...se botó. Es una lástima. Esto es para usted... ...y gracias por todo. Señor... ...diga. Usted... ...se ha equivocado. ¿Cómo? ¿Me ha dado... ...monedas de oro? Sí, lo sé. Lo sabe. Entonces... ...ha sido su intención... ...darme oro. Sí, señor. Guarda la parte. Ábrele, señor. Baje, excelencia. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son ustedes? ¿No lo ve? ¿Amigos? Venga con nosotros. No, no, no. No puedo abandonar este coche. No. ¿Por qué? ¿Es que tiene algo muy valioso ahí? No, no. No, no, no. Es... ...es solo un maletín con... ...algunas cosas imprescindibles para un caballero. No. Sí, es solo eso. Coge su maletín... ...y venga con nosotros. Vamos, señor. Tenemos prisa. Señor, señor, disculpe. He pensado que... ...que usted... ...ha sido muy generoso conmigo y... ...y merece... ...que yo le ofrezca algo. ¿Qué puede usted ofrecerme? Pues... ...algo, señor... ...relacionado con la historia que le he contado sobre el abate. Algo que... ...que cuando se desechó todo lo que había en su celda... ...yo conservé porque... ...pensé que quizás... ...fue interesante. ¿De qué se trata? De una especie de libro, señor. Hecho de... ...de tela blanca. ¿De verdad tiene usted ese libro? Bueno, señor... ...no sé si es un libro, pero... ...pero lo he conservado. No, vaya... ...búscalo. Si es lo que me imagino... ...no se arrepentirá de haberlo conservado. Voy corriendo a buscarlo, señor. ¿Qué van a hacer conmigo? ¿A dónde me llevan? A un lugar cercano. ¿Por aquí? ¿Quiénes son ustedes y qué quieren de mí? Nosotros no somos nadie, señor. Y no queremos nada de usted. ¿Y por qué me apresan entonces? Nuestro jefe quiere verlo. ¿Quién es su jefe? Ya no sabrá. Ya no sabrá, excelencia. Por aquí, excelencia. Adelante. Adelante, excelencia. Aquí tiene, señor. Lo estuve mirando, pero no lo entiendo bien, señor Está escrito en italiano La lengua del abate No recuerdo haberle dicho que el abate era italiano, señor No Quizás es Como está escrito en ese idioma Sí, claro, claro, claro ¿Le interesa el libro, señor? Me interesa mucho ¿Puedo dejarme con él? Pues, a nadie se lo había enseñado, señor Se lo mostré a usted ahora porque me pareció interesado y además porque ¿Qué? Una tontería, señor Es usted muy joven y gran señor Si no fuera porque es imposible, diría que es imposible ¿Sabe? Los carceleros Tenemos muy buena memoria Y ese hombre que estaba aquí Se parecía mucho a usted Y es por eso Y por su interés Lo que me ha motivado a mí ofrecerle este libro Estoy seguro, señor De que hará buen uso de él Se lo agradezco, hombre Esto es para usted Con la condición de que no lo haga Hasta que no me Como quiera usted, señor ¿Van a meterme ahí? Claro ¿Qué esperaba? Un castillo Pero es que... Andalo Para que esté acompañado Y le sugiero Que no intente ninguna locura Él y yo estaremos allá afuera por turnos Vigilándolo ¿Qué esperaba? 10,000 francos Oiga ¿No le parece que ya es hora de que me den algo de comer? ¿El señor tiene hambre? Claro que tengo hambre No ha comido nada en todo el día Pues si quiere comer Nada más fácil Solo tiene que pagar su comida ¿Pagar mi comida? Es la costumbre en estas tierras ¿Qué desea el señor? ¿Tienen cocina aquí? De las mejores Diga lo que desea Pues... Que me traigan un pollo De pescado Cualquier cosa ¿Un pollo ha dicho usted? Eso dije Bien Al instante ¡Pollo para su excelencia! Debe esperar un poco, señor ¿Visitaste la tumba de tu padre? Sí ¿Y usted hizo su visita piadosa? Sí La hice ¿Y qué va a hacer ahora? Debo ausentarme para resolver un asunto pendiente Puedes quedarte en Marsella hasta el 4 de octubre Yo ya le dije Que durante un mes estoy a su disposición Además ya todo me da igual Hasta que usted cumpla su promesa, señor Conde Bien Entonces El 4 de octubre lo recogerá a una barca en este mismo puerto ¿Y eso para qué? Para llevarlo a la isla de Montecristo Lo espero allí el día 5 Pero ese no es el día en que... Que se cumple el plazo fijado Lo espero allí el día 5 Para cumplir mi promesa ¡Ah! Aquí llega el pollo a su excelencia Se ha demorado un poco Porque es un plato que requiere cierta elaboración Magnífico Tienen cubiertos No faltaba más ¿Le parece bien? Da lo mismo Deme el pollo Un momento La costumbre aquí es pagar por adelantado, excelencia Bien Tome, deme el pollo Me debe algo, excelencia ¿Qué le debo? Le he dado 20 francos ¿Cuánto quiere por un pollo? En la zona escaseana sabes Aquí un pollo cuesta 100.000 francos ¿Qué? Me debe por lo tanto 99.980 francos No se brome esta hombre No Mire, tenga Y deme el pollo Exacto Cuando me dé lo que me debe Pero está usted hablando en serio Pero está loco Son los precios, excelencia Pues váyase al diablo con su pollo, hombre Como quiera Retira el pollo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oiga Vamos a dejar las bromas ya Necesito desayunar ¿Desayunar? ¿Como desea el señor? Dígame que quiere Como los pollos están tan caros Solo un pedazo de pan Pan para su excelencia Aquí lo tiene Un momento Recuerde que debe pagar antes Ayer le di 40 francos Exacto Ahora deme los 99.960 francos que me debe Y disfrutará de su pan ¿Qué dice? Lo mismo que el pollo ¡100.000 francos por un pan! Tenemos precios fijos, excelencia ¡Deja la broma ya, señor! ¿Quiere que me muera de hambre? Yo no No, es usted quien quiere suicidarse ¡Esto es una broma estúpida! Quiero ver a su jefe ¿No está? Es que quiero comer, desgraciado ¿No lo entiendes? Lo entiendo, señor Pero usted se niega a pagar Deme los 100.000 francos ¡Marta! ¡No le daré nada! No van a burlarse de mí ¡Prefiero morirme de hambre! Retirar el pan Su excelencia Va a morirse de hambre No van a burlarse de mí No se van a burlar ¡No le voy a dar nada! ¡Nada! 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 ¡Paselero! Diga, su excelencia Señor Llevo cinco días sin comer ¿Por qué usted se ha empeñado en eso? ¿Ha visto que tenemos la comida que usted desea? Bien, bien Le daré lo que pida Le daré los 100.000 francos No, señor Su conducta ha sido muy impropia Y eso hay que pagarlo Quiero vivir Nada más que eso, solo vivir Bien Entonces deberá pagar usted Cinco millones Cinco millones No tengo cinco millones, señora Sí los tiene Ese maletín que trae consigo Contiene cinco millones de francos Que le ha robado usted a los auspicios Démelo de comerá Ahí te viene Dime un pedazo de pan ¿Sufre mucho, señor? Sí Sufro Sufro horriblemente Pero hay otros Que han sufrido más que usted ¿Quién puede haber sufrido más que yo? Los que han muerto de hambre Como aquel anciano Que murió de dolor y de hambre En Marsella en 1815 El conde de Montecristo No No soy el conde de Montecristo ¿Quién es entonces? Soy el hombre al que vendió y traicionó Por envidia y ambición El que perdió la mujer que amaba El que le sirvió de escalón Para su fortuna El que ni siquiera Udó era su padre antes de morir Entonces ¿Ostedes? Sí Soy yo Este mundo dantes Pero este Hombre se recupere Tenle todo lo que quiera de comer Y déjenlo libre Ustedes reúnanse conmigo El 5 de octubre En la isla Bien, señor Buenas tardes, señor Moreno Buenas tardes, señor Bertucho Bienvenido a la isla de Montecristo El señor Econdo lo espera Excelencia Ha llegado el señor Moreno ¿Se ha consulado, Montecristo? ¿Pero usted que podría estar? He venido en espera de que usted cumpla su promesa, señor Conde Bien Siéntese Déjeme decirle algo Usted sabe que soy rico Pienso marchármelo muy pronto Puedo dejarle una fortuna Y usted Puede olvidarlo todo ¿Olvidar qué? ¿A Valentina? No, señor Conde Usted lo que quiere es morir Reunirme con Valentina Yo se lo dije a usted Usted me prometió que si esperaba un mes Bien Bien Pero ve usted insistente Tóme esa foto Bébalo todo Y se cumplirá su deseo ¿Qué pasa? ¿Dudar? Hay algo que lo retiene, Maricemiriano Quisiera agradecerle Todo lo que usted hizo por mi familia Y por mí Bien Ahora espera unos momentos Basimiliano Ya estamos juntos ¿Eres feliz, Maricemiriano? No se imagina cuánto, señor Conde Y tú, Valentina Solo te pido que me disculpes Por haberte tenido tanto tiempo sola en esta isla No se preocupe, señor Conde Además, en estos días estaba acompañada por ahí bien Hemos hablado mucho de usted ¿Eso quiere decir Que se han hecho amigas? Más que eso, señor Conde La quiero como una hermana Valentina ¿Puedo pedirte un favor? Claro ¿De qué se trata? Quiero pedirle Que la cuide Porque a partir de ahora va a estar Sola en el mundo ¿Sola en el mundo? ¿Por qué? No me entiendes, Mara, Irene Yo no te abandono ¿No? ¿Y has dicho que te vas? Debo irme Ya he cumplido con Con lo que tenía que hacer Pero tú Hija de príncipes Eres libre Y dueña de tu destino Dicho de otro modo ¿Me abandonas? No, Irene No Te dejo libre Olvídame Y sé feliz Está bien Eres mía Me cumpliré tus órdenes Espera, Irene Señor Conde No ve cómo sufre Es que no se da cuenta Hermana mía Él es mi amo Yo soy su esclava Tiene derecho a no ver nada A no verte, lo amo Aire Pero si eres Muy joven Yo no quiero que mi vida Oscura es cara tuya Me has dicho que soy libre Y dueña de mi destino Sí Entonces no elijo otra vida Que no sea la de estar para siempre a tu lado Está bien, Irene Ven conmigo Quizás tu amor No hay que olvidar lo que Lo que tengo que olvidar Y la única forma de salvarme de la muerte Fue hacerle creer a todo el mundo que había muerto Inclusive a ti Yo te comprendo, mi amor Pero no sabes cuánto sufrí Señor Morel Una carta para usted, señor Conde Cuatro ¿Qué dice el conde? Dice que nos va a dejar la mitad de su fortuna. Y la casa de París. A donde irá a vivir con nosotros el señor de Notier. ¿Mi abuelo? ¿Y estás de acuerdo tú? Claro, Valentina, ¿cómo no estar? Seremos sus hijos. Lo cuidaremos hasta el resto de sus días. Nero, dice también que nos desea felicidad. Y que ha llegado a la conclusión de que la sabiduría humana se resume en dos cosas. Confiar. Y esperar. Pero... ¿Dónde está el señor conde? ¿Acaso lo sabe usted? ¿Se ha ido? Sí. Y ahora yo me pregunto. ¿Lo volveremos a ver? ¿Quién sabe? Como diría el mismo. Debemos confiar y esperamos. Durante. Y ahora yo me pregunto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.